Bueno chicos, vamos a comenzar con nuestra clase de expresión artística, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar, amores, y lo primero que vamos a hacer es cantar un poquito, ¿ok? Así que nos levantamos todos, todos vamos arriba y vamos a bailar. En el parque me encontré un animal circular, que tenía la mano así, la otra así, y hacía cuiri, y hacía ho, 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 otra vez. En el parque me encontré un animal circular, que tenía la mano así, la otra así, estaba así, y hacía cuiri, y hacía ho, 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 otra vez, última. En el parque me encontré un animal circular, que tenía la mano así, la otra así, estaba así, y hacía cuiri, cuiri, y hacía ho, 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 muy bien. Nos sentamos chicos, nos sentamos. Muy bien chicos, voy a empezar a decir los materiales que necesitamos tener en la mesa, ¿de acuerdo? Necesitamos tener listos nuestros seis círculos de papel, ¿los tenemos? Tenemos seis círculos de papel, y también necesitamos la tijera, la goma, y también vamos a necesitar un pedacito de hoja blanca, ¿ok? Hoja blanca, y un cuadrado de cualquier color. Pueden ser retazos de papel que tengan en casita, que ya no usemos, puede ser un cuadrito de cualquier color pequeñito, ¿de acuerdo? No necesitamos medidas, solamente que sea un poquito pequeño, ¿ok? Bueno, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Final vamos a pintar un cuaderno de nuestro libro de colorear, ¿de acuerdo? Así que también lo tenemos que tener listo, pero eso lo vamos a usar hasta el final. Vamos a comenzar con nuestro círculo. Agarremos un círculo, por favor, chicos, agarremos un círculo, uno de nuestros círculos. Algunos tenemos un círculo grande, otros tenemos un círculo un poco más, pequeñito. Agarremos un círculo de nuestro círculo y lo que vamos a hacer es doblarlo justo por la mitad. Doblemos el círculo justo por la mitad y lo damos así, ¿ok? Nos tiene que quedar el círculo de esta forma, ¿ok? De esta forma, muy bien, y lo presionamos muy bien, así mamá, así. Eso, muy bien, y los vamos a ir colocando en la mesa, ¿de acuerdo? Ya hicimos uno. Así, muy bien, así, muy bien, así. Eso, ya formamos uno, agarremos el siguiente, el siguiente y lo mismo, agarramos el siguiente y otra vez por la mitad y doblamos fuerte. Vamos a hacer esto con cinco círculos, solamente cinco. Uno se va a quedar solo así, uno se va a quedar sin doblar. Doblemos otro, eso, llevamos tres, vamos otro, cuatro, y el último, doblamos cinco, solo cinco. Uno de los círculos se va a quedar así, solamente uno nos tiene que quedar así, ¿vean chicos? Uno sin doblar, ¿ok? Vamos a agarrar uno de nuestros círculos que está doblado por la mitad, vamos a agarrar la goma y le vamos a poner un poquito a uno de los lados. Vean, solamente a un lado, no en todo, solamente en uno de los lados, así, y la vamos a agarrar con nuestro dedito y vamos a pegar esta otra figura aquí. Así, así, y vamos a presionar. Pegamos la figura aquí. Vuelvo a explicar, chicos, ven, aquí pega la goma, mi amor. Ahora pon esta figura hacia arriba. Así, mi amor, lindo, muy bien. Así, Sarita, o solamente un poquito más en la orilla, mi amor, no hasta adentro, sino que un poquito más en la orilla, así. Ahora pégala, mi amor, presiona. Muy bien, muy bien, no, mi amor, así lo pierden. Hay que pegar solo la orillita. Ahora volvemos a poner goma aquí, en la puntita, y vamos a pegar otra. Otra figura aquí. En la orillita donde está la goma, sí. Y ya llevamos tres figuras, ¿ok? Eso, tres figuras. Recuerden que no es hasta la mitad y no es hasta acá. Es solamente en la orillita. ¿De acuerdo? Solo en la orillita. Así, mi amor, lindo. Así, muy bien. Quiero ver, así, Sarita, muy bien, casi. Eso. Tres. Vamos a hacer esto con las cinco figuras que tenemos dobladas. La que no está doblada, no la pegamos. Volvemos a poner goma. La regamos con el dedito. Muy bien, linda, muy bien. Y volvemos a poner otra figura. Otra figura. Eso. Ya llevo cuatro figuras. Eso, muy bien. Ya llevo cuatro. Tenemos que pegar cinco. Tenemos que pegar las cinco. Y voy a pegar la última. Pongo goma. La regamos. Y ponemos el círculo aquí. Por eso, amores, para que no se nos caiga, tenemos que presionar fuerte un ratito, unos segundos, para que no se nos desprenda. ¿Ok? Vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora nos toca agarrar la figura que nos faltó. Esta figura redondita. Vamos a decorar primero la figura antes de pegarla. ¿De acuerdo? Esta es nuestra carita. Vamos ahora con el pedacito de papel blanco. ¿Ok? Ahora les voy a pasar su papel blanco. En el papel blanco lo que vamos a hacer son dos círculos que entren en la carita que tenemos y los vamos a cortar. Estos van a ser nuestros ojitos. ¿Ok? Dos círculos y los cortamos. Dos círculos y los cortamos. A ver, chicos, los círculos los vamos a pegar en la carita y luego con crayón negro le vamos a hacer unos puntitos negros para que sean nuestros ojos. Así, ¿vean? Eso, muy bien. Así, chicos, ¿vean? Muy bien, así. Después de ponerle los ojitos le vamos a hacer una naricita y una boquita, chicos, con nuestros crayón negros, amigos, con el labios. ¿Ok? Vean, chicos, al terminar la carita ponemos goma en un lado nada más, solo en un lado. Yo le puse solo a este y la pegamos así. Así, ¿vean, chicos? Ponemos goma. Es un gusano, sí, es un gusanito. Y lo vamos a pegar así. Le ponemos goma y lo pegamos. ¿Ok? Eso, muy bien, muy bien. Continuamos. Lo último que vamos a hacerle a nuestro gusanito son las antenas. Para este es el color de papel que tenemos aquí. Con nuestro papelito de color, con el papelito de color, lo único que vamos a hacer, vean, cortamos dos tiritas así. Ya corté una y voy a cortar la otra. Vean, solamente así delgadita. Y listo, ya saqué las antenitas. Al terminar, le vamos a poner goma a las antenitas. Y las pegamos en la parte de atrás de la cabeza de nuestro gusanito así. Vean, chicos, ahorita les voy a pasar papel para las antenas, ¿sí? La vamos a poner así atrás a nuestro gusanito. Así nos va a quedar nuestro gusanito, chicos. Antes de salir, quiero ver cómo les quedó, ¿ok? Y ya está.